¿Has escuchado alguna vez que cuando haces pasta o arroz es mejor dejarlos enfriar? Algunos dicen que es para no absorber los hidratos de carbono y por lo tanto no subir de peso. ¿Es esto cierto? Hoy te contaré sobre el almidón resistente, así que si estás buscando perder grasa o simplemente cuidar tu alimentación, quédate porque esto te interesa. Querida gente saludable, soy la nutrióloga Andrea Ricaño y para poder entender por qué se recomienda meter a la nevera algunos carbohidratos antes de consumirlos, es importante conocer dos conceptos. Uno, ¿qué pasa con el índice glucémico? Y dos, ¿qué pasa con el almidón? Empecemos por el índice glucémico, que sin entrar en temas muy complejos, es una medida que usamos para saber con qué rapidez un alimento puede aumentar los niveles de glucosa en sangre. Se usa para alimentos que tienen carbohidratos, desde frutas, legumbres o cereales. Dependiendo del tipo de alimento, el tipo de carbohidratos y sus tipos de nutrientes harán que la glucosa en sangre suba más o menos rápido. Esto es importante porque mientras más rápido suba la glucosa, más rápido subirá la insulina y estos dos factores pueden generar problemas de salud como diabetes o enfermedades cardiovasculares. Por eso es recomendable que no haya picos de glucosa. Lo mejor es que se mantenga lo más estable posible. Si quieres conocer más sobre el índice glucémico, cómo medirlo y qué alimentos tienen más alto este índice, déjamelo en los comentarios y suscríbete para que no te lo pierdas. Ahora que ya sabes lo que es esto, vamos a pasar al siguiente punto. ¿Qué es el almidón? Es un tipo de hidrato de carbono que está formado por cadenas de amilosa o amilopectina, que cuando llegan a los intestinos se desdoblan para pasar a la sangre en forma de glucosa. Hay diferentes tipos de almidón, algunos pasan antes a la sangre, otros pasan más lento, pero por ahora nos enfocaremos en un tipo de almidón que no lo podemos digerir y que se llama almidón resistente. Este tipo de almidón se encuentra de forma natural en legumbres, en frutos secos y en algunas frutas como el plátano. Pero además hay alimentos que no contienen este tipo de almidón o que tienen muy poquito, pero que gracias a un proceso llamado retrogradación enzimática consiguen generar almidón resistente. Este proceso se consigue enfriando ciertos alimentos almidonados por un tiempo determinado. Por ejemplo, los tubérculos como la patata, boniato, la yuca, etc. Los cereales como el arroz o el trigo y también por eso la pasta. Los humanos no podemos digerir el almidón cuando se encuentra crudo. Es por eso que este tipo de alimentos los comemos cocidos o hervidos. ¿Y recuerdas que era el índice glucémico? Pues cuando estos alimentos se calientan, el almidón presenta un índice glucémico muy elevado y por lo tanto se absorberá rápidamente. Sin embargo, cuando se enfría se consigue que las paredes de la célula del almidón se endurezcan y por lo tanto su absorción sea más lenta. O sea, que sigue siendo digerible pero se absorben menos carbohidratos. ¿Y qué pasa si no me gusta la pasta fría o el arroz? Pues no hay ningún problema porque la buena noticia es que una vez que los has dejado enfriar, cuando los vuelves a calentar, conservan la capacidad de seguir siendo un almidón resistente. Ahora ya te sabes la teoría. ¿Pero de qué sirve esto? Algunos beneficios del almidón resistente son... 1. Hacer más lenta la digestión. Por lo tanto, es probable que no haya picos de glucosa. Esto es beneficioso para todos, pero además es un plus para personas que tienen diabetes. 2. Mejora la sensación de saciedad. Así que si estás buscando bajar de peso o no comer entre horas, te puede ayudar. 3. Mejora la salud de la microbiota e incluso incrementa especies bacterianas saludables. 4. Tiene efecto prebiótico. Porque aunque nuestras enzimas digestivas no lo digieren, nuestra microbiota sí y como resultado se liberan ácidos grasos de cadena corta que ayudan a mejorar la digestión y evitar inflamación. Y 5. Se está estudiando su eficacia para ayudar a perder grasa abdominal. Sin embargo, aún no hay estudios científicos que lo avalen al 100%. Y aunque estos beneficios te puedan parecer suficientes, atención, porque esto no quiere decir que entonces te puedes comer un plato entero de espagueti que ya has enfriado. Recuerda que si lo que quieres es perder grasa y bajar de peso, entonces debes llevar una alimentación saludable acorde a tus objetivos y necesidades. Si quieres que te ayude con una de mis dietas personalizadas o uno de mis retos para perder grasa, entra a quieraunadieta.com y si te sirvió el video, compártelo y déjame un me gusta que así me ayudas a seguir haciendo más. Recuerda, invierta en salud y cuida tu dieta. ¡Hasta la próxima!